Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Batman Arkham Origins, justamente donde la había dejado, recordaréis que terminamos el capítulo aquí, y al tener el capítulo lo trató pues de... ¿Cómo fue? Así, habíamos ido a la guardia de Vayne, sabe nuestra identidad Vayne, cosa peligrosa, y vamos a dirigirnos a la bad cueva, porque tenemos que tener cuidadito, ya que sabe nuestra identidad, igual hace acto de presencia por allí, por nuestro hogar. Pero al final pues oímos por radio que Luciérnaga, otro de los villanos que trata de cobrar nuestra recompensa, había tomado este puente, estamos en un puente, ¿vale? Y había tomado rehenes para atraernos a nosotros, precisamente. Nos enteramos de que había cuatro bombas, de momento llevamos dos desactivadas, y la tercera creo que está por aquí cerca, llegamos a este lugar donde me he puesto a luchar, hasta que, bueno, no estoy una paliza, pero con todas las de la ley. Y eso, tenemos por aquí una bomba creo, pero antes de nada vamos a mejorar, que me quedan dos bombas, la que encontré ahora y la última. Vamos a poner mejoras que vamos a poner, por ejemplo... Ah, esto, hostia, esto sería muy bueno en Arkham City. Inolación múltiple en el suelo, das ahí a X y círculo, y los que estén en el suelo, pum, pues me lo pillo. Vale. Vamos a ver, aquí tenemos un interruptor. Ah, mira, pues precisamente era para desactivar la corriente que había por aquí. Y la bomba está aquí, encima. No había mirado nada, os lo juro. Vamos a desactivar la tercera, va. 21 segundos. ¿Combustión? Sí. Vale. Siguiente. Abrasador, quizás. Sí. Vale, y la última. Está yendo rápido esto. Incendiario, incendio. Oye, incendiario, vale, sí. Vale, otra bomba, queda una más. Que precisamente está cerrado y Gordon no nos quería abrir. Habíamos llamado a Alfred para que nos diera el código de acceso y poder abrirla. Porque si no, tela. Vamos allá. Tengo los códigos que me pedía para la puerta. Bien, te llamaré cuando... Mira, guay, ya los tenemos. Quería decirle que los rehenes que ha liberado han escapado. Están hablando del héroe que los ha salvado. No busco alabanza. ¿Sabía que diría eso? Y si pruebo a ver el vaso medio lleno. Me encantará ver la cara en esos polis cuando haga penazos. ¿El Ciernava sigue por ahí haciendo las suyas? Mierda, me he equivocado. ¿O cómo van a hacer los artificieros? ¿Qué quieres decir? Vamos, vamos, vamos. Creo que es... Sí, por allí. Debe de ser. Sube. Y a abrirnos camino. Sube, 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 sube. En vivo abajo. Vale, por aquí fue por donde vine antes. Ah, mira. Es que tenía que usar el... El secuenciador criptográfico, pero no. Mucho más rápido esto. Vale. Uy, tenemos más enemigos. Y armados, los cabrones. No mola. Cinco en total. ¿Estáis hablando en serio, tío? Ala, este de momento fuera. Cacho cabrones, me han visto, chaval. Pero como si nada. Tienes que ir con cuidado. Claro que sí. Mierda. Tú. Ahí, eso quería. Os dais un callejón entre los dos. Yo hago el resto. A ver, creo que me quedan dos nada más. Sí. Me quedan dos. Uno bastante peligroso porque lleva un rifle franco tirado. Y el otro no menos peligroso tampoco, ¿eh? Porque hay una escopeta. Qué cosa mala. Date la vuelta, cabrón. He visto una cosa ahora que me puede ayudar. Y es eso. Y es eso. ¡Eh, cabrón! ¿Cómo me has visto? Bueno, a ver. No es raro que me vea tampoco. A ver. Venga, remiatalo. Pero dale. No me deja. Uf, cuidado mal. Me puede... Me puede reventar. Uf. Me voy a reventar fácil. Dios. Vale, era por aquí la puerta que no podemos abrir. Gordón, he desactivado tres de las cuatro bombas. En cuanto acabe con la última. Estamos entrando. Demasiado tarde. Alfred, abre la puerta. Como quieras, señor. Ala. Si no es por las buenas, es por las malas. No hay nada detrás, ¿no? No. Vale, pues vamos a ello. Venga, rápido. Para una bomba que queda, joder. Vamos a ver. Anda. Vale. ¿Por dónde? Tengo que seguir haciendo escalada. Sí. ¿Y de aquí? Ahí. Sí, vale. Uf, está el puente hecho trizas, tío. Uf, 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 uf. Está por ahí el Lucierna. O sea, que supuestamente me están viendo. ¿Me voy a morir? ¿Ves? Ah, no, bueno. Porque usa el gancho, pero... No sé cómo me vieron. No sé nada. ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale. Aquí de nuevo. Pues nada. Oye. ¿Volvamos otra vez? Pero no sé... ¿Por dónde subir ahí, tío? Vaya. Para acá, hostia. Vale. ¿Y de aquí a qué? ¿A qué lado? Por ahí no. Pero es que no me deja ahora hacer nada. ¿Qué narices pasa, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Y para jolera idea. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Porque por aquí nada, ¿no? ¿No? Antes me subí, tío. Y ahora no me digas por qué. No me deja. No me deja subir. Vaya fail, tío. ¿O es que estoy haciendo algo mal? A ver, puede ser, ¿eh? No digo que no. Pero me extraña. Nada. Mira, voy a reiniciar punto de control. Porque no sé qué narices pasa. No sé si es un fallo del juego o qué es. Me da rabia, pero es que, joder. No sé qué narices pasa. Venga, prepara una bomba que falta, tío. Vale, estoy aquí al lado. Vamos a ver. Espero que no pase nada raro, tío. Me jodería mucho. Ahora, si me deja subir, nada más que me deje. Trato de cruzar al otro lado y me da igual que haya enemigos. Me lío a hostias con ellos y fuera. Mira, ahí me sale. Antes ahora no me salía. Ves, es que antes no quedé aquí siquiera. Quedé más abajo. Ahí se quiero golpear. Me tiene el arma de fuego. Dale. Bien. Uy, este a ver si ataca. Ataca. Mierde, me ha cazado. Te hago en tu padre. Ahora sí que me ha escabreado. Ahora voy a repartir aquí como a diestro y siniestro. A diestro y siniestro, perdón. No como a diestro y siniestro. Vamos. Mamones. Ahora sí. Toma, mamón. Mira, que coja otro el cuchillo. Que le doy lo suyo. Vamos. Es verdad, el nuevo combo, tío. Ah, ya no lo puedo hacer, claro. No me pases. Da igual. El nuevo ataque. Siempre tengo manera de decir combo. El nuevo ataque, cuando está en el suelo... Salen más, por cierto. Cuando está en el suelo... Los puedo... Rematar directamente. Este. Buah, este es muy bueno. Buah, cabrón. Deja el arma, mamón. ¿Cuántos más van a salir? Ninguno más. Toma, boleón en la cara. ¿Cómo quieres morir? Rápido. La luz pegadora de una explosión. Oh. Fuego. ¡Vadgarra! El flujero está en la cárcel. Ya no hay ninguna recompensa. Puedes dejarlo ahora. Te obligaré a rendirte. Tú decides. Madgarra. Anda, esto no me lo esperaba ahora. Pues va a haber batallita. Sin desactivar la tercera, no. La cuarta bomba. Y eso es que hay por ahí. Creo que era... El detonador. Derrota a Luciérnaga. No. Uf. Ah, vale. Lanzar. Vale, ahora batarán. ¡Ah, mamón! Uff. Ah, cabronazo Que le he dado con la mierda adhesiva Cómo suena la mierda adhesiva Oh, oh, oh Cuando Ahora Vale, 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 vale Venga, dale, dale Vale Venga, que Ven aquí que te reviento Murciélago contra luciérnaga Hostia, que te has llevado Vale, creo que Hay que esperar a que se le atasque el lanzallamas O no, a ver Sí, sí, sí Hostia, que cabrón No Mierda He estado lentísimo, joder Ahora, ahora, ahora Vale Venga Vamos Vamos bien, vamos, vamos Cuidado Esquiva No te voy a dar ese gusto, cabrón Vamos Cuidado, cuidado Ahora Vamos, lánzale Ahí está Ya lo sé Ya lo sé lo que hay que hacer No sé para que me lo marcan Sí, ya lo sé Bien, ahora a tirar badgarra Disparo rápido, vamos Ven aquí Ven aquí que te va a llevar otra colleja guapa Vamos Dale duro, eh Dale duro Ahí está Qué buena Oh, el murciélago no vuela Qué pena No Me han desactivado ya la cuarta bomba Seguro los artificiales quemando gordo Hostia, esto es nuevo Uff Hostia Vale Hay que salir de aquí Mierda Ahí está detrás el cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos No pares por nada Uff Hostia ¿Y ahora qué? Ah, monazo, tío Dios Me enganchó pero bien Corre, corre Caón, la madre Que lo parió Corre Corre Ya lo sé Ya lo sé Deslizarse al correr Vamos Uff Vamos a hacer batallita aquí Cabronazo Cabronazo Joder Me ha dado pero bien Hostia, pero tío Que estoy dándole a esquivar Que bestas contas No lo esquivo bien, tío Vaya mierda Vale, ahora, ahora Estoy atentísimo a su cabeza Cuando sale eso para esquivar Uy, 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 uy Este ataque no mola nada Vale, ahora Venga Venga Me da la mitad aún, eh Me va a dar guerra Venga No lo puedo pillar con más garra ahora, tío Uff Joder Ahí me ha engañado totalmente Qué cabrón Me tiene tocadillo Hostia, tío Pero es que A veces que me da Que no me explico Ni cómo lo hace De verdad Dios Hostia, puta Corre, corre, corre Concentración, Omar Concentración Concentración No me puede pillar por nada Ah, vale, vale Ahora, ahora, ahora Antes ¿Por qué no le pillé Con la agarra, tío? No me salió Vale Vale, ahora sí Ven aquí, mamón Vamos Hostia, tengo que Rematarlo rápido Porque es que estoy muy Tocado Como falle La voy a liar Y al mínimo Hay que darle una vez más Mínimo A ver si resisto Esto es fácil De esquivar Hostia, pero ahora va más a saco El cabrón Hostia Uff Me va a matar Me va a matar Lo veo venir Lo veo venir Dios Por Dios Muere ya Muere ya Por el alma Uff Qué sufrimiento, tío Muere ya Hostia A lo que me acabo de liberar Uff Uff Dios mío No, me he equivocado Menos mal Caliéntate ya Mamón Ahora, ahora Dale, dale, dale Bien Venga Venga, Batarans A tope A tope Bien Venga, ya tiene que ser mío Tiene que ser mío Dale, dale, dale Ven aquí Hay que reventarlo ya Que mucho más No voy a resistir Por favor Remátalo ya Por favor Por favor Revientalo La hostia Hostia ¿Qué te dices, tío? No me jodas, tío Aún sigue en pie Tengo que hacerlo todo perfecto No, encima la cago en esto Ahora No, 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 no Ah, vale, vale, vale El que sí, que sí Pues sí Vamos Cuidado, Mar Estoy concentrado, vale Porque no la quiero cagar Buena Joder Menos mal Búscate otro hobby ¿Lo logró? ¿El burguélago? No me dice que si no les hubieras dado a los artificieros la orden de actuar El puente estaría en el fondo del río Sacándome aquí No hiciste caso No recibo órdenes de prófugos de la justicia Ni yo solo hacerse nada por el día Debería haber llegado a la última bomba Sí Yo debería haberte dado acceso a la puerta de seguridad Pero entre los dos Lo hemos hecho bien Muy buena esta escena, tío Muy buena Alfred Alfred Estoy en tu casa Bruce Vain Despírate Vamos, vete a casa Cuando hayas convertido el dolor en furia Estarás listo para enfrentarte a mí Aún le queda aliento Para unas últimas palabras Si te das prisa Alfred Vale, voy a mejorar antes de nada Vemos que ha hecho una visita vaina aquí a la bad cueva Cosa mala Voy a ponerme la coraza ahora al máximo Ya que estoy, no voy a arrollarme mucho Y vamos a ver A ver, aquí podemos hacer algo Fui, lo ha dejado guapo todo el cabrón Vale Ya podemos usar la visión detective Ahí está, vamos, vamos, vamos Vamos Hostia, estás jodido Alfred 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 No me hallada Al peso Que ya carga No No Vamos Vamos a la reanimación Vamos 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 A todas las unidades Código 10 Código 10 confirmado en blanque Objetivo identificado con el toque Sé que no siempre he defendido lo que hace Pero ahora lo entiendo Pero ahora lo entiendo Vaya Lo necesitan allí No puedo protegerlos No puedo ni proteger mi hogar Amo Bruce A todas las unidades Repito A todas las unidades A todas las unidades Fren Amo Bruce No Es el momento de dudar No puedo hacerlo No puedo pararlos Y ya es tiempo de que reconozca Que no somos islas Y que la fortaleza de un hombre No solo radica en sus músculos e ingenio Sino en... En sus aliados Alerta máxima El Joker ha huido de su celda Y comanda los estudios de Blackgate Repito El Joker ha tomado el control de la cárcel Hay varias víctimas Múltiples rehenes Civiles Y guardias de la cárcel Repito Hemos perdido Blackgate El Capitán Mordor solicita la ayuda De todas las unidades Lo necesitan No Nos necesitan Detener el Joker Volvemos de nuevo a Blackgate Y al final Alfred ya Le quitó el bajón a Batman Voy a dejarlo aquí Que está guardando Muy buen capítulo este Y ya Esto ya es prácticamente La recta final No sé si será Yo creo que con mucho Puede que sean tres vídeos más Yo diría incluso que dos Pero bueno Lo voy a ir dejando aquí Como he dicho Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós Adiós